Ni locas, ni locas, ni cuerdos, ni cuerdos Ni locas, ni locas, ni cuerdos, ni cuerdos Ni locas, ni locas, ni cuerdos, ni cuerdos De vuelta con Ni locas, ni cuerdos, qué bueno que viniste Qué bueno que estás ahí Tenemos un temilla, dejamos una idea Sí, sí En el aire Y ahora pues queremos aplatanarla un poco, aterrizarla un poquito Hay un estudio que asegura que las personas menos atractivas Atención aquí, viven menos años Ay, qué pena Léeme ese estudio, que tengo un comunicado Claro, pues un estudio acaba de poner el dedo en la herida Dedo en la llaca Si de por sí es complicado ser poco atractivo en una sociedad Que hace apología de la belleza, ¿verdad? Según la ciencia, ser atractivo podría significar que tienes más probabilidades De vivir más y mejor Atención aquí De hecho, los hombres con menos atractivo Para no decir la palabra feo, porque hasta me cuesta Los hombres feos viven casi un año menos en promedio que aquellos que se consideran guapetones Las mujeres poco atractivas mueren en promedio dos años antes Que aquellas que tienen más suerte en cuanto a la apariencia física Según un estudio estadounidense publicado en el Social Science and Medicine La gente menos atractiva dura menos años No estoy lista para vivir para siempre No hay que investigar Eso es lo que dice tu estudio entonces Claro que sí, las personas menos atractivas tienden a vivir menos tiempo Entonces Aguarda Aguarda Antes de tu pregunta Quiero hacer un comunicado formal despidiéndome de grandes amigos ¿Qué? Y diciéndole que nos vamos a juntar allá, por ejemplo Muchas gracias por tu legado, Manolo Osuna No, ¿qué es esto? Muchas gracias por tus grandes aportes al cine dominicano, boca de piano No, Elías Voy a extrañar la enérgica, eufórica, risa matutina de Wilson Cabral Amador No, Wilson Wilson es bello, es un pollo Me voy con los recuerdos del personaje de Sanky Panky de Correa No Y sobre todo cuando yo llegué, ábrame los brazos porque nos vamos todos para allá Nos jodimos todo, compañero Claro que no Si, atento a ese estudio No digas eso, pero yo te voy a explicar cuál es la clave del estudio Pero vamos a poner esta pregunta sobre el tapete Dale Como según este estudio, las personas menos atractivas viven menos tiempo A raíz de eso, ¿qué tiempo de vida le queda a tu ex? Chin, chin, chin No me gusta este estudio porque ahora mi ex va a quedar bien parado ¿Por qué? Va a durar mucho Él va a durar más Es lindo Déjame una foto, no, búscalo, vamos a ver No va a salir al aire, pero hay que ver que lo ve Diña Vámela, ¿qué tiempo de vida le queda a tu ex? Dos minutos con 20 Está fibrilando a punto Pero aguarda, diña Todos hemos tenido un pasado Ah, no, pero yo he tenido ex feo Que están muertos ya, seguro Por eso, hemos tenido un pasado oscuro Si es por lo que dice ese estudio Mi ex está fibrilando Cuando uno está con esa gente Esa gente linda Y después tú lo ves de lejos Después ustedes terminaron Y tú dices Yo no sé que era lo que yo lo veía Porque es tan bonito A veces no A veces tú estás ahí Y tienes momentos de lucidez Y tú te das cuenta Y le estás dando un besito y dices ¡Fregome! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fregome la dos! ¡Fregome la dos! ¡Ay! ¡Royete de gusto! ¡Wow! ¡Ay Dios mío! ¡Es ácido! Déjame ver Catery la foto Que te estoy esperando En la bajadita Llámanos al 809-368 809-368-0969 O escríbenos al WhatsApp 829-292-8501 A propósito de este estudio Que dice Que las personas menos agraciadas ¡Ay! Pero yo me veo china Las personas menos agraciadas físicamente Tienen menos tiempo de vida ¿Cuánto de vida le queda a tu ex? ¡Hello, buenas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días por este estudio! ¡Ya a los nueve días de mi ex! ¡No me diga, amiga! ¡Difícil! Pasaron hace mucho Sí, pasaron hace mucho Pero mejoraste A el que está en esta gestión ¡No, claro! Sí, no, no, mejoré Este va a vivir yo creo que mil años ¡Ay, qué bella! ¡Enamorada que está! ¿Se oye? ¡Gustosa! Me gusta Gracias, amiga Gracias, mi amor Es que uno se reivindica Claro Reivindica Reivindica Estás reivindicada Estoy reivindicada Total En su totalidad ¡Mira, mira, bella ahí! ¡Hello, buenas! ¡Buenos días! ¡Hola! Se fue esa llamada 809-368-0969 Y nuestro WhatsApp 829-292-8501 El estudio dice Y tú Ah, ya tú dijiste Claro, mi amor En el caso de Elías ¿Cuál es mi última? Bueno, Elías No sé, porque tú sabes que yo no tenía novia fija No importa La cama duró Lo último que pasó por ahí Porque yo tenía de los dos ¡Wow, vale! ¿Y esa, River, piensa Frankie? Va a durar saqueta Porque yo Yo donde pongo el ojo Pongo la bala Bueno, ponía Ya está bota Lo tuyo mejoraba No, lo mío es Joder, la familia de allí Mejoraba la mía ¿Mejoraba tú ya? ¿Tú no tenía novia fea? No ¿Ni una? Fuego yo nada más Ni una, Elías Bueno, me comí Parlecuerito No, Elías ¿Qué es eso? Parlecuerito de chicharrón Cateri, mira Sí, pero Yo confieso Qué pecado Pero no Déjame ver el ex Él es bueno No es bueno Esas fotos también Estamos viendo la foto del ex Ah, pero que es como Es el negocio Ah, ok No hay foto ahí Es el problema Fue una nada más Que yo le enseñé Pues ella Ella salió Y investigó Ese interagente Déjame verlo 8093680969 A propósito de un estudio Que leyó Pamela Afectando nuestra raza Porque como no le afecta a ella Ya no le importa Así mismo hubo un lío Con mi mujer ayer Pero nada Dice un estudio Que las personas Poco agraciadas físicamente Claro Que están flojas de carátula Que son feas Duran menos en este planeta Entonces Con relación a eso ¿Qué tiempo tú consideras Que le queda a tu ex? Tú sabes que dice el estudio Que en el caso de los hombres Ellos suelen vivir Casi un año menos En promedio Que aquellos hombres Que se consideran más guapetones Ahí es donde viene el punto Todo está en la consideración Claro que sí En la autoconsideración Autoconsideración Debieron poner fotos De ejemplos De lo que ellos Consideran como atractivo Porque así nosotros Pudiéramos ahora Pues juzgar mejor No pero Porque puede que para mí Puede una persona Ser atractiva Y al final Por el estudio Esa no aplicaba Bueno ya Sara Torció la boca Tres veces Sara Cuando vio a tu ex Pero pómelo a mí Que ahora Dice Sara Que si le da una gripe Se va Dice Sara Que no hayas leído Una gripe Si todo se atreve Ese mal tosillo Se va Exacto Buenos días Buenos días Buenos días Arroba el más Cuente full Bueno La mía va a vivir La vida entera Porque yo no le tengo Demas Que se cuide Ay Ay Pero ella era feo Porque no entiendo No es de Demas Que estamos hablando No espérate No Ah no No puede salir Queda poco Como quiera Buenos días Buenos días Yo creo que ese estudio Lo hizo un bonito Para joder a los feos Es verdad Estoy de acuerdo Ay no tosa mucho Oíste No Yo sé No mire la cara Pero aquí no es mambo Exacto El mambo Nada Estoy de acuerdo Entonces Deje de hacer esta vaina Eso fue un bonito Para jodernos nosotros Claro Claro Oye Ay Y feo que se oye Decir que una mujer Decir que no Es nada más bonito Ay ¿Tú sabes lo que es duro? Ay no Es que no es nada más bonito Ay no No te lleve de eso Cuando tú estás saliendo Con alguien Que tú le quieres enseñar Una foto a esa amiga tuya Ajá Y tú no sabes Qué foto enseñar Ay Busca y boca Que tú dura mucho buscando Y tú pate que te bucas dos fotos Es que el dos fotogénico 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 A donde se vea bien Mami el espejo Es peo amor Es peo Es peo Y tú Y tú ya va por el 2017 Buscando fotos De guitarra 2017 y que mira, eso era cuando él tenía 6 años él era listo y que no se ve bien que no tenemos muchas fotos juntas es feo mi amor es difícil de ver es a grito lamentamos comentarte que si amiga, es feo no lo arregle 809-368-0969 según este estudio ¿cuánto tiempo de vida le queda a tu ex? Sara, tú no has hablado yo dije que el mío le quedan unos añitos ahora yo los quiero ver claro, porque ya estamos depurando subiendo a tu ex próximo al jueves de TV uno solo a ver hay mucho ex yo tengo uno ¿a cuál le enseño? el último claro, el último pero una pregunta ¿cuentan besitos que tú te diste con esa gente o tiene que ser una relación relación? que haya durado más de 3 meses aunque no hayan formalizado aunque tú no hayas pedido amores aunque tú no hayas pedido amores miren, en el caso de las mujeres atención aquí en el caso de las mujeres dice que las mujeres poco atractivas mueren en promedio dos años dos años antes que aquellas que aquellas que tienen más suerte en cuanto a su apariencia en el caso de las mujeres dos años antes en el caso de los hombres un año un año antes yo creo que todo es como tú te percibas claro que sí pero yo no puedo andar diciendo por ahí que me auto percibo framperoso no, tampoco así hay gente que tiene que entender sus límites no, tampoco así pero por ejemplo tú a la mejor a la mejor hay cosas de ti que no te gustan como que yo tengo una naricita que no va con mi que no armoniza no armoniza mi rostro puede ser, ¿verdad? pero yo no veo eso como una deficiencia está bien la nariz la tengo anchita el que me quiera combinaría así que me coja el que no, pues puede rodar que se quede conmigo o que esté conmigo esté conmigo en una relación que dice Salomé va a vivir que dice Salomé que ella no dije wow pero no se va a morir no se va a morir un año antes que dice Salomé que ella tiene un casi algo que cuánto le queda si podemos hablar de lo que hacía va a vivir como dos semanas dos semanas es la vela ella estaba viendo la vela tenía que quitarme la vela la vela sabía perdón la vela sabía esa llama la vela no me permitió tener esa foto esa llama iluminada y estela enfurecida y tranquila se está agatando la vela casi se acabó la relación se acabó la relación que chismosa buenos días que hay buenos días saludos muchachos yo soy el chispero oye chispero habla que te quedan dos minutos de vida chispero te voy a poner te voy a poner en contexto del tema él sabe él estaba oyendo ok cuánto le queda de vida a tu ex a mi ex ajá en torno a su belleza ni sé ni me interesa ah mira ah bueno ahí está gracias chispero matate no 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 matate manó poniendo en contexto al chispero no sé me interesa tiene que decir entra en la didámica por eso que tú no tienes una silla aquí porque no te entran en la didámica si entra en la didámica te damos tu silla oye estamos regalando a donde bueno yo tuve un casi algo mi amor que ya se murió si es por el estudio tiene la hierba alta tiene la hierba alta ¿dónde pude encontrar fotos de mi casi algo? bueno en google fotos creo que en la en la única etapa de mi vida que que he permitido que los dos seamos lindos es como en la actualidad no sé por qué porque linda yo nada más ¿verdad? larga vida yo que me quede viva yo coleando pero no si he tenido una vida a mí me costó de darle apoyo y soporte mira yo te voy a decir una cosa hay una amiga nuestra el diablo no espérate guarda no ha sido no 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 me ensille la memoria no aguarda no me ensille la memoria mira llévate este tema porque yo no voy a permitir ese atropello bárbaro hay que hablar con nosotros pop